¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos sábado tras sábado. A ver, trovadora, cantautora, juglar, abarcó todos los géneros dentro de la vertiente literaria, para chicos y para adultos. Aunque en realidad es una división que no cabe, porque los adultos nos apropiamos totalmente de su producción. Talentosa, rebelde, audaz, contestataria, María Elena Walsh para todos. Así nos presentamos. Nos acompaña Horacio Embom, leyéndonos algunos párrafos de los textos periodísticos. Vanessa Jalil nos presenta un libro para niños sobre su vida. Sara Facio, los recuerdos personales y Marcela Carranza y Alicia Origi nos ayudan a recorrer su obra y su vida. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siokiu. Ya la luna viene en palanquín, a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por aquí, su quimón nos dice no, no, y ella sí. Y quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siokiu. Leo Sujatovich, no podía faltar música en este programa. Pianista, tecladista, compositor. Muy gozoso de este tema vos. Contanos, ¿cuán chiquitito eras cuando conociste la obra de María Elena? Yo calculo que, no sé, siete años, entre seis y ocho, ponele. ¿Y fueron, por ejemplo, temas como este? Claro, todas estas canciones hermosas. Me acuerdo que mi mamá cayó en casa con un disco. De hecho, recién estaba revisando, creo que en el año 66 ella editó dos discos. O sea que teníamos material, pero de disfrute enorme, un montón. Que justamente fue en esa década, ¿no es cierto? Que conocimos lo más rico, el comienzo tan floreciente de su obra. Acabamos de escuchar un tema que forma parte de los diferentes ritmos y géneros que ella abarcó. ¿Qué es este tema? Bueno, ella fue muy generosa respecto de eso, ¿no? Y creo que la herencia es increíble, lo que recibimos todos. Y sobre todo por esta cosa de poner tanto cariño en la música argentina, en la música de estas regiones, digamos, en lo propio, ¿no? No sé, en el caso de esta canción para bañar la luna, con esta cosa de medio como un wine, un carnavalito, un misachico, no sé, sabés, como una cosa de procesión, de la luna bajando, ¿no? Y con esta cosa también de la, una mezcla de música oriental, con esta cosa de la escalita pentatónica del norte, ¿no? Claro, pero y en este caso, muy acorde con la letra. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué otro ritmo? Bueno, a ver, sin ir mucho más lejos, por ejemplo, a mí me encanta esta canción, voy a sacar de acá para que no me mate el brillo, esta canción que también, digamos, hace referencia a nuestra música del norte. Había una vez una vaca en la quebrada de una huaca, como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela, se puso unos zapatos rojos, guantes de tulio, un par de anteojos, la vio la maestra asustada, y dijo, estás equivocada, y la huaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco, se acomodó en el primer banco, los chicos tirábamos tizas y la gloríamos de risa. Bueno, yo me hice un blues, tan generosa que es esta música. Claro. Bueno, tenía sus derechos la vaca, después de todo. Por supuesto. María Elena, como compositora, sobre todo en relación a la producción, en principio pensada para los chicos, ¿cómo la describirías? Los músicos, muchas veces decimos, cuando alguien nos gusta, decimos, no es ningún tonto, digamos, ¿no? Digo, porque a veces uno se encuentra con una música de cierta sencillez, y detrás de eso hay una sabiduría enorme, sabiduría musical, riqueza, digamos, alguien que me parece que escuchó mucha música del mundo, mucha música en la historia, y que fue como que bebió de toda esa fuente, María Elena, ¿no? Porque, digamos, más allá de todo esto que estamos disfrutando de la música como de acá, hay músicas de otros lugares también, que ella disfrutó y rescató, ¿no? Como, no sé, en esta canción, por ejemplo, que es tan conocida de la canción de Tomar el Té, seguramente a ella le gustaba mucho el jazz también, y esta canción tiene bastante de eso. Estamos invitados a tomar el té Las teteras de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío Y la agregaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Ahora, hasta María Elena Walsh, ¿la música para niños era, a ver, más cuadrada? Más tachín, tachín Era más naif, si querés, para ponerlo en términos más amorosos, digamos. Ella hizo una música más inteligente Ella hizo una música sin dejar de lado la estética musical, obviamente, y la riqueza Yo creo que ella fue muy inteligente porque pensó cosas y las armó y hizo una trama muy inteligente y muy rica en toda su composición, en sus letras, en sus poemas cómo lo pensó, ¿no? Eso también habla de no subestimar a los chicos porque muchas de las canciones tienen una riqueza melódica que, sin embargo, los chicos pudieron seguir y pudieron disfrutar Sí, y también dándole otros recursos que hay en la música como la armonía, el ritmo, en fin, digamos, no solamente la melodía y todo eso fue increíble como el popular masivo lo pudo absorber y hacer lo propio también, ¿no? Sí, esto que decís es muy importante, ¿no? La capacidad que tuvo su obra de llegar a todos Total ¿Y qué otro ritmo? Bueno, para seguir hablando de nuestra música esta chacarera divina que es la chacarera de los gatos y aparte, bueno, hablemos de otra cosa, el humor Así es El sentido del humor, ¿no? El sentido del ridículo, ¿no? En el mejor de los sentidos, ¿no? Esta está buenísima Tremorrongos elegantes De bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus maletas Miau, 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 miau Michi, michi, miau Toda la ratonería Pregunto con picardía Michi, fuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau, 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 miau Michi, michi, miau Bueno, es larguísima y divina, ¿no? Y podríamos seguir Y un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esta variedad que abarcó Desde estas canciones pensadas para chicos Hasta esos textos periodísticos Uno de ellos, un párrafo emblemático Que todos recordamos El País Jardín de Infantes Hace tiempo Que somos como niños Y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos Cuando el sensor desaparezca Porque alguna vez sucumbirá Demolido Por una autopista Estaremos decrépitos Y sin saber ya qué decir Habremos olvidado el cómo El dónde Y el cuándo Y nos sentaremos en una plaza Como la pareja De viejitos del dibujo de Quino Que se preguntaban Nosotros qué éramos Qué éramos Si la firmante Se preocupó por la infancia Pero jamás pensó Que iba a vivir en un país Jardín de Infantes Menos imaginó Que ese país Podría llegar a parecerse Peligrosamente a la España de Franco Si seguimos Apañando a sus celadores Esa triste España Donde había que someter A censura previa Las letras de canciones Como sucede hoy aquí Y nadie Denuncia Donde el doblaje de las películas Convertía a los amantes en hermanos Legalizando grotescamente El incesto El país de jardín de infantes María Elena Walsh